Aunque me digas que no estarás, que por alguna extraña razón ya no regresas más Algo me queda de ti, o algo debería quedar, los árboles desiertos hoy regresan al mar Siempre pensé cuando llegue el fin que pasará, que parte del universo se desprenderá Y ya ves, nada se desprendió, todo sigue en su lugar, el armagedón no llegó y sube en realidad Que no hubo eclipses ni temblores, el mar nunca se levantó, solo un poco quizás Pero fue por la tormenta que casualmente pasó por el Caribe Ven y dime, porque el tiempo se adelantó, faltó esperar Que fue ser para siempre Para siempre Vivir sin descubrir por qué fallaste Morir sin verte por última vez Sentir que ahora somos seres distantes Volver a comenzar De cero nuevamente Si no hubo eclipses ni temblores, el mar nunca se levantó, solo un poco quizás Pero fue por la tormenta que casualmente pasó por el Caribe Ven y dime Porque el tiempo se adelantó, faltó esperar Que fuese para siempre Para siempre Para siempre No hubo eclipses ni temblores, el mar nunca se levantó, solo un poco quizás Fue tu amor Fue tu amor Y que cambies ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Si todo te he dado ya Ya todo te lo di ¿Qué es lo que piensas obtener? Si hoy tengo mi vida solo Para defender No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Yo me esforcé mucho por cambiar Y no recibí nada de ti Ya no estabas más Por eso es que hoy ya me alejé Porque ya no creo en ti Ni en que cambies No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Y me ames como ayer Y me ames como ayer Tan solo que me ames Oh sí Tan solo Tan solo que me ames Feliz De mi amor Oh sí, oh sí, de esperar, de mucho ser, fue tu amor. Y que cambien, y que cambien, y que cambien, y que cambien. Y que cambien, y que cambien, y que cambien, y que cambien. Y que cambien, y que cambien, y que cambien, y que cambien. Y que cambien, y que cambien, y que cambien, y que cambien. Y que cambien, y que cambien. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo.